La característica principal de esta actuación es que pasamos de cuatro carriles que conocemos en la actualidad a tres. Supondrá el poder disponer de espacios muy amplios y zonas verdes los dados. Aparkadekuen mugimientu batere egiten da, berroita mar plaza ateratzen dira Loiodako Herriberetako biribit gunearen eta Euskotreneko geltokiaren arteko tarte horretan, beste horita masei jauregi berri bide berrituan, eta aukera ere sortzen da beste horita mazazpi aparkadeku egoteko, azotarrek hauean ibilgaiua aparkatua dizateko. Atenean